El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en redes sociales que decidió nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina, cargo que actualmente ocupa Vidal Soberón Sanz. He decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. Es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México. 2-2, he decidido nombrar, en uso de mis futuras facultades, al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo secretario de Marina. Es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México. Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, 22 de octubre de 2018 El presidente electo afirmó que ya se comunicó con el presidente Enrique Peña Nieto y con el almirante Vidal Soberón, quienes lo apoyan. 1-2, me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional para informar lo siguiente, Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, 22 de octubre de 2018 De acuerdo con Aristegui Noticias, el almirante Ojeda Durán es originario de Jalapa, Veracruz, nació el 03 de febrero de 1954. Ingresó a la heroica Escuela Naval Militar el 09 de enero de 1969, egresando cinco años después como guardia marina. Tienen varios estudios de posgrado, entre ellos la especialidad de mando naval, y las maestrías en Administración Naval y en Seguridad Nacional, efectuadas en el Centro de Estudios Superiores Navales. Durante su desarrollo profesional se desempeñó como oficial subalterno, jefe de máquinas y segundo comandante de diversas unidades de superficie de la Armada de México, y jefe de la carrera del Cuerpo General en la heroica Escuela Naval.